¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Faltan unos minutos para las doce horas. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. El día de ayer estuve transmitiendo hoy por la tarde desde este punto en la gasolinera frente a las moras en donde dábamos cuenta de algunos reportes en el sentido y de acuerdo a la versión de uno de los despachadores nos dijo que se habían quedado sin gasolina y habíamos mencionado en esa transmisión que regresaríamos en la tarde noche o el día de hoy para dar cuenta de lo que está ocurriendo. Esta mañana me encuentro con que ya tiene gasolina, ya tiene combustible dicha estación. He estado observando cómo se están llevando a cabo la llegada de usuarios, de clientes para abastecerse de gasolina en esta terminal de la cual incluso aseguramos ya tenía el abasto de el combustible. Buenos días, ¿ya hay combustible en toda la gasolinera? Desde ayer desde ayer llegaron los las pipas a surtir. Ayer vine y había unas líneas amarillas acordonadas, ¿ya hay servicio de gasolina? Muy bien, gracias, muy amables. Como lo transmitimos el día de ayer, nos decían que en el transcurso de la tarde noche estarían llegando algunas pipas y como vemos ya se normalizó el servicio, únicamente habían quedado sin el combustible en los tanques. También asegurábamos que luego del problema nacional se prendieron las luces, en este caso, en el reporte que tuvimos, pero hoy podemos reportar que no hay ningún problema en esta gasolinera y está ofreciendo el servicio correspondiente para el llenado de los tanques de la gasolina. Hoy vemos algunos ciudadanos quienes están consumiendo este producto de manera muy efectiva. Ya regresó a la normalidad y lo asegurábamos el día de ayer en esta misma transmisión que en el transcurso de la tarde y de la noche llegarían a surtir y abastecer los tanques de almacenamiento en esta terminal que se encuentra frente a las moras en la confluencia de las avenidas Prisiliano Sánchez y de la avenida México. De esta manera no hay ningún problema, esta gasolinera está funcionando de manera regular, sin ningún problema, sin ninguna vicisitud, luego de los problemas que se han tenido a nivel nacional en otras estaciones correspondientes. De esta forma damos seguimiento a la serie de inquietudes que se habían presentado, hoy relato que esta gasolinera no tiene ningún problema, trabaja de manera regular y lo único que había ocurrido era que se habían quedado sin el combustible en los tanques de almacenamiento, tal y como nos lo dijeron ayer fuera de grabación y de micrófono algunos despachadores. Al mediodía de este viernes la situación está totalmente tranquila y la gasolinera trabajando de manera regular, sin ningún problema, sin ninguna implicación que tuviera que ver con problemas que se están viviendo en otras partes del país. Es el reporte que tengo para www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Puerto Vallarta no ha registrado ningún problema con este asunto que se vive a nivel nacional, con falta de combustible de manera definitiva en algunas terminales. Esta, la que tenemos frente a nosotros en las moras y en el cruce que les menciono, no ha tenido ningún problema, solamente esta vicisitud de que llegaron pipas para llenar los tanques de almacenamiento, pero como ustedes lo pueden observar, ya está en funcionamiento, ya tiene el orden correspondiente y no ha habido ningún problema y está trabajando de manera regular, sin ningún problema. Dando seguimiento a las denuncias, también damos la contraparte y aquí estamos transmitiendo a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.